Hacer música y creación sonora con texto. Conversar con la interfaz desde el lenguaje de la computadora es parte de ser Live Coder. El Live Coding es una práctica artística donde creamos y modificamos algoritmos para generar música e imágenes en tiempo real, con diversos lenguajes de programación. Tidal Cycles es un lenguaje de código abierto que te permite crear patrones musicales con programación, diseñado para la improvisación y la composición. En este módulo te brindaré una introducción a Live Coding y tendremos un entrenamiento de inducción a Tidal Cycles, descubriendo sus ilimitadas posibilidades para la creación sonora, ya que en Tidal es posible comenzar de a poco y avanzar a pasos agigantados por su médula generativa. En Tidal Cycles encontrarás una herramienta tremendamente racional, pero de acceso amigable. Yo soy Malitzin Cortés, AKCNDCD, y te guiaré hacia el mundo de Live Coding con Tidal Cycles, que se ha convertido en una herramienta poderosa de creación sonora generativa en los últimos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!